Aquellos días de ayer, con los que suelo soñar, nunca los podré alcanzar. Los días que llegarán, no dan esperanza, y me ahogo en esas iras de frío. Las piezas rotas de lo que yo fui, en mi mano estarán. Mientras camino en la noche cruel, mi corazón fuerte se hará. Viviré por aquel que amó, me haré que este instante valga todo mi amor. Con él seré siempre yo misma, sin miedos, mi máscara despecharé.